La Tierra de Cóndor El techo de la casa está harto malo, porque ya años tiene la casa y la tejuela, ya el clavo se echó a perder, ya pues guatea. Aquí no es fácil la vida, porque es un lugar aislado, como ustedes lo ven, el camino no está muy en condiciones. En mi caso mío, la mía está de desnivel, porque se construyó en un terreno que es medio fangoso, y nos dijeron que se construye como se puede acá en Nueva. Acá no era así como esperado este sueño, una bendición más que nada de Dios. La gente es muy contenta por el beneficio, y yo creo que toda la gente está feliz, feliz donde va a tener una casita bonita, bien terminada, donde no pase el frío. Tantas cosas que, por ejemplo, acá a la gente le cuesta llegar el pancito a su casa, y que tenga una vivienda así completamente adecuada para ellos, que mejor. Estamos recién terminando de enero, y cumpliendo un compromiso que la presidenta asumió con el país el 21 de mayo del año 2014, y que ha significado un esfuerzo grande, en primer lugar, para diseñar un programa destinado específicamente a las familias que viven en el sector rural. Y hoy día, ya viendo los primeros resultados, tenemos por primera vez, estamos entregando subsidios en la comunidad de Manquemapu, en la comuna de Purranque, aquí a la orilla del mar, para iniciar este programa. Este programa lo que busca es, en primer lugar, poder construir viviendas nuevas o repararlas existentes, mejorar los accesos y, en general, mejorar las condiciones de habitabilidad de aquellas familias que viven en el campo, que tienen su vida laboral en el campo, y su identidad está asociada al paisaje, a la cultura y al lugar donde viven. Para mí, Mari Mari Peña y Mari Mari Lamuén, yo nací, creo, aquí en Manquemapu, sufrí como mucho. Y yo agradezco la visita de aquí, de nuestra ministra, yo a ampliar mi casa, si Dios así lo quiere, el programa de gobierno que yo, firme. Esa es la que va. Don Iván, don Iván, ¿ves?